Audio Aventuras presenta La Isla del Tesoro de Robert Lloyd Stevenson Me faltó tiempo para comunicar a mi madre lo que sabía y convinimos en que nos hallábamos en una situación peligrosa y difícil. Del dinero del difunto se nos debía una parte, aceptado que lo tuviera por supuesto, pero no cabía esperar que sus compañeros, sobre todo los dos ejemplares que yo conocía, estuvieran dispuestos a abandonar una parte del botín para pagar deudas del capitán. El encargo de éste de ir en busca del doctor Libesay hubiera dejado a mi madre sola y no había ni qué pensar en tal cosa, pero tampoco nos sentíamos con ánimo para seguir en la casa con un muerto tendido en medio de la sala y la perspectiva de la llegada de los camaradas del mismo, de cuya condición eran buena muestra perro negro y el mendigo ciego. Resolvimos pues ir juntos a pedir auxilio en el vecino cacerío, distantes son unos centenares de metros. Aunque situado fuera de la vista, al otro lado de la encenada, cuando llegamos las luces ya estaban encendidas y su resplandor pareció infundir mi ánimo. Sin embargo, nos aguardaba allí una desilusión, que nadie se mostró dispuesto a regresar con nosotros a la posada. Cuanto más en detalle referíamos lo que nos ocurría, tanto más sentíanse todos atraídos a no moverse de sus casas. El nombre del Capitán Flint, aunque desconocido para mí, era bastante familiar para muchos de los que allí estaban y su sola mención los hacía estremecerse de terror. Algunos que habían ido a labrar las tierras al otro lado del almirante Benoit, habían visto forasteros de los que huyeron tomándolos por contrabandistas y uno al menos juraba haber observado un pequeño lugre fondeado en lo que llamábamos el agujero de Key. El que esos desconocidos pudiesen ser los compañeros del Capitán los tornaba a su manera de ver más peligrosos aún y lo único que conseguimos fue el ofrecimiento de algunos para ir a dar aviso al Dr. Libesay, que vivía en otra dirección. Dicen que la cobardía es contagiosa. Pero la discusión en cambio infunde valor. Y así después, que todos dieran su opinión, mi madre declaró que no estaba dispuesta a perder dinero que pertenecía a su hijo, huérfano de su padre. Si ninguno se atreve, dijo. Jimmy y yo nos atreveremos. Vamos a regresar ahora mismo. Abriremos el cofre aunque nos cueste la vida y tomaremos los nuestros. Y muchas gracias, hombrones, con alma de gallina. Todos protestaron de que hacer eso era una locura, pero ninguno se sintió tocado por la frase despectiva de mi madre, como para, aunque solo fuese por amor propio, no dejarnos marchar solos. Se limitaron a darme una pistola cargada por si nos atacaban y a prometernos tener caballos ensillados para el caso de que fuésemos perseguidos a la vuelta, mientras un muchacho iría a casa de Libesay para requerir socorro de gente armada. El corazón me latía desordenadamente mientras deshacíamos el camino que acabábamos de andar, pero llegamos cinco tratiempos a la posada, cuya puerta me apresuré a asegurar con cerrojo apenas entramos. Enseguida mi madre encendió una vela y penetramos en la sala, donde el capitán seguía tal como lo dejáramos. Cierra las persianas allí, o sea que vuelvan y nos vean desde afuera, y ahora tenemos que encontrar la llave del cofre, debe llevarla encima. Pero ¿quién se atreve a tocarlo? Me arrodillé junto al cadáver dispuesto a registrarlo y entonces vi, cerca de una de sus manos, un redondel de papel ennegrecido por un lado. No dudé que aquello era la mota negra y tomándolo leí en la otra cara. Tienes hasta las diez de la noche. Se lo comuniqué a mi madre, en el momento en que nuestro viejo reloj empezaba a dar la hora. Las seis. Teníamos, pues, cuatro horas por delante. Registré todos los bolsillos sin resultado, y al fin, a sugerencia de mi madre, le abrí la camisa. Allí colgada de un bramante embriado que corté con su propia navaja, estaba la llave. Instantes después, ambos nos encontramos ante el cofre, abierto del capitán. Arriba había un traje completo sin usar. Luego seguía un montón de cosas de lo más estereogéneas, un cuadrante, un vaso de estaño, rollo de tabaco, un antiguo reloj, varios caracoles de las antillas, y en el fondo, un paquete envuelto en un nuble y un buen montón de monedas. Enseñaré a esos forajidos que soy una mujer honrada. Tomaré lo que se nos debe. Y nada más. Empecé a contar monedas, echándolas en una bolsita que yo sotenía. Era tarea larga y dificultosa porque había monedas de todos los países y tamaños, doblones y luices de oro, guineas y piezas de ocho, y qué sé yo cuántas más, todas mezcladas y revueltas. Las guineas por lo demás eran las más escasas, y únicamente con ellas sabía mi madre ajustar las cuentas. De pronto, un ruido que oí me hizo tomarla de un brazo para llamar su atención. Era el tap, tap, tap del palo del ciego, al golpear contra el suelo de la carretera, y se iba acercando. A poco sonó un fuerte golpe en la puerta de la posada, y después oímos que alguien forcejeaba como si quisiese abrirla. Un silencio. Y finalmente, el tap, 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 volvió a repercutir en el duro suelo, pero esta vez alejándose, hasta apagarse por completo. Tómalo del saco y vámonos, mamá. Dije, se me ocurrió que al haber hallado la puerta cerrada, tenía que despertar sospechas, y atraería a todos los amigos del ciego a la posada. Pero mi madre no quería consentir en llevarse uno chavo más de lo que nos correspondía, y se obstinaba en no contentarse con menos. Aún faltaba mucho, decía, para los diez. Ella sabía lo que eran sus derechos, y los quería defender. Pero cuando de improviso oyóse un corto y apagado silbido a buena distancia sobre el cerro, cambió de parecer. Llevaré lo que ya he sacado. Y yo, mamá, tomaré esto para completar la cuenta. Decidí, apoderándome del envoltorio de Ule. Momentos después bajábamos a tienta las escaleras, dejando la vela junto al cofre vacío. Y al llegar abajo, abriendo la puerta, echamos a correr, batiéndonos en retirada. La niebla se iba disipando. La luna iluminaba ya las alturas a ambos lados, y tan solo en la hondonada del barranco, y en torno de la puerta del albergue flotaba aún un tenue velo para ocultar los primeros pasos de nuestra huida. A menos de la mitad del camino, hacia el cacerío, muy poco más allá de la cuenta, teníamos que salir a plena luz de la luna. Y eso no era todo, pues el rumor de la gente que se acercaba corriendo llegaba ya hasta nosotros, y mirando hacia atrás, vimos una luz que oscilando, adelantaba rápidamente lo que indicaba que uno de los que venían portaba una linterna. —Toma el dinero, y echa a correr, hijo mío —dijo mi madre—, porque siento que voy a desmayarme. Eso era, pensé el fin de ambos, cómo maldije la cobardía de nuestros vecinos, y cómo culpé a mi pobre madre por su honradez y su codicia, por su pasada temeridad y su presente apocamiento. Habíamos llegado al puentecillo y la ayudé, porque se tambaleaba a ir hasta el borde del terraplén, pero al llegar allí lanzó un gemido y se desplomó sobre mi hombro. Ignoro de dónde saqué las fuerzas para hacerlo, y me temo que lo hice con bastante rudeza, pero logré arrastrarla por la pendiente y casi meterla bajo el arco del puente. Más allá no pude llevarla, porque el arco era demasiado bajo y no me permitía más que andar a rastras. Así pues, teníamos que quedarnos allí, mi madre, casi enteramente a la vista, y los dos, a muy corto trecho de la posada. ¡Continuará!